Por la historia te daré mi sangre, te llevaré por dentro toda la vida, te juro que así será, España mía. Viajando por un campo abandonado, cerca de un pueblito afortunado, mi vida la veo contigo, mi tierra, mi trigo, hoy eso te digo. Viajando bajo un cielo colorado, que espera el momento de ser contemplado, lo soñaré, España mía, tanto eres mi amiga, mi felicidad. ¿Y qué puedo hacer si yo nací en el frío? Esa tierra norte, lejos de tus ríos, me dio la vida, no sin pena, tanto mi entormenta. Vivir si no estás, España, quisiera ser tus piedras soleadas, con vino de Castilla a tu lado, caminaré por tus montañas, un rayo de luna me iluminará. Ah, esta noche buscaré la estrella, para darte algo eterno un instante. Por la historia te daré mi sangre, llevarte por dentro toda la vida, te juro que así será, España mía. España mía. Te daré mi sangre, te daré mi sangre. España mía. España mía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mis compiloto! Ven a morar, ni sin darme cuenta más, cerca más de ti Bate en tus ojos fue lo que yo descubrí Mi vida no tiene valor si tú no estás aquí Voy corriendo por el mundo sin saber pero de ahí Dime, no digas que no mi amor Pues dame el amor que es que eres tú Dime, no digas que no mi amor Dime, no digas que no mi amor Sé que te vería todo por quererte aquí Hasta ahora nunca fui feliz Y porque tú eres la razón de mi vida Tú eres todo me hiciste Dime, no digas que no mi amor Pues dame el amor que sentes tú Dame todo tu calor amor Y que veremos todos la pasión ¡Toma, toma, toma! ¡Gracias por ver! ¡No digas que no me hagon, no digas que no me hagan, no digas que no te amo! ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva la vida! ¡Viva con la alegría! Voy buscando lo peor, lo peor, reencontrarlo ¡Viva, viva la vida! ¡Vivela con alegría! ¡Viva, viva la vida! ¡Viva, viva la vida! El ritmo caliente, el ritmo caliente Todo el mundo va a bailar El ritmo caliente, el ritmo caliente Todo el mundo va a bailar ¡Viva, viva la vida! El ritmo caliente, el ritmo caliente Todo el mundo va a bailar El ritmo caliente, el ritmo caliente Todo el mundo va a bailar El ritmo caliente, el ritmo caliente Todo el mundo va a bailar ¡Viva, viva la vida! 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 ¡Viva, viva la vida!